Atención Quillota, no se lo pierda, el espectacular estreno del gran proyecto de vida saludable, todo lo distinto que tenemos en común, un espectáculo lleno de música, imágenes y rica comida. Nos reuniremos el viernes 23 de diciembre en el Centro Promos, para disfrutar una vez más de una jornada cultural de nivel internacional. Atención Quillota, viernes 23 a las 18 horas. Asista en familia y disfrute de una gran jornada de alegría, para gozar saludablemente con sus seres queridos, todos invitados grandes y chicos, no se lo pierda, aproveche, disfrute, pose y ríase, y entretengase como a usted le gusta. Tendremos variados números musicales, videos, comida rica y saludable, y lo mejor de la tarde, usted mismo. Atención Quillota, recuerde, viernes 23 a las 18 horas. Centro Promos, los esperamos. Cinco Domos. Atención Quillota, la teléfono de nó. Atención Quillota, qué parecit énormément también, Gracias por ver el video